Es por ti que veo ríos donde solo hayas algo Es por ti que veo ríos donde solo había muchas cosas Es por ti que soy un rey de cómplice de viento Que se escapa de una roca de las para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas si sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que rozó la locura cuando navegó por tu cintura Es por ti que soy un rey de cómplice de viento Que se escapa de madrugadas Que se escapa de madrugadas Que se escapa de madrugadas Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son una seda Tus dientes de color, la luna llena Pura es el sangre que corre por mis ventas Tus besos, la tinta de mis presos Tus besos, la tinta de misي tocas Es por ti que hay océanos, aunque solo abrían chacos Es por ti que soy un plan de cómplice del viento Que se escapa de malucadas Que se escapa de malucadas Que se escapa de malucadas Por tu ventana Y decirte tus labios, tu receta Tus tiempos de color, la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis ventanas Tú me sos la tinta, la misma persona Que siempre te cuento Tú me sos la tinta, la misma persona Tú me sos la tinta, la misma persona